Continúa la diputada Gabriela Lena. Sí, muchísimas gracias Mónica, muchísimas gracias Ministra, vamos a hacer lo más concreto posible. En cuanto a la resolución, la 15 barra 2020, que es la posibilidad que tiene la mujer víctima de violencia de salir a hacer la denuncia, lo que queremos preguntar es cuál fue el motivo por el cual no se lo autoriza a ser acompañada por otra persona a hacer la denuncia, ya que no lo establece específicamente la resolución 15. La otra pregunta es si se ha podido articular con el Ministerio de Educación respecto al cumplimiento de los contenidos curriculares relativos a educación sexual integral, y si además el Ministerio está articulando con el plan EÑA, que logró avanzar en la reducción o al menos en no aumentar los casos de embarazo adolescente, y este plan fue declarado política de Estado por la Bicameral del Niño. Y por último, quiero reforzar un poco esta preocupación que tenemos, que lo puso Ingrid y también Claudia, respecto a articular con el Poder Judicial la salida de las personas que estaban privadas de la libertad, sobre todo respecto a casos de violencia, que vuelven a vivir a sus domicilios, o muy cerca de ellos, y de qué manera se puede esta situación mejorar, porque creemos que puede ser mucho peor que lo que pasó. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.